Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Quiero olvidar que te conocí Cuando tú me diste amor Y después triste a dos Quiero olvidar tu risa Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Quiero olvidar tu risas Quiero olvidar que te conocí